Hola, muy buenas mis amigos, ¿cómo están ustedes? En esta oportunidad, mis amigos, voy para donde una clienta que tiene un colmado o abasto, como lo llaman aquí en República Dominicana, y me comentó que tiene una nevera Falco, y que esa nevera, después de la instalación de un compresor, le ha dado problemas, no le enfría bien. Y de hecho me dijo que tiene un sonido que no es normal. Ahora voy donde la señora a ver cuál es el problema que tiene esa nevera. Como vuelvo y le reitero, me dijo que era Falco y que era de una sola puerta, una nevera exhibidora. Voy a llegar hasta allá a ver cuál es el problema. Y le pido que por favor me acompañen para decirle a usted cuál es la nevera. Marca Falco. Estamos por aquí, porque la señora dice que hay un problema. Ahora quiero que me acompañen a revisar para saber cuál es el problema que tiene la nevera. Pues bien, mis amigos, aquí tenemos la nevera. Como le seguía diciendo, ahora vamos a ver, porque la señora se queja de que no hay una buena refrigeración dentro de la nevera. Ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a medir la presión de la nevera. Si usted observa aquí, tenemos un aproximado. Fíjese muy bien, de 35, casi 40 PSI. Entonces, ¿qué nos muestra esto a nosotros como técnico? Lo que nos está mostrando como técnico es que el compresor tuvo problemas con los flappel. Ahora, en realidad, no se sabe, porque la señora me dijo que este compresor que habían instalado era un compresor nuevo. Pero, ahora yo voy a averiguar los datos, a ver si el compresor que le colocaron allí es el correcto. Porque ella dice que desde que empezó a trabajar, ha tenido este problema. Ahora vamos allá a un lugar para ver si en realidad es el compresor que le instalaron. Porque a veces, por error del técnico, se instalan compresores que no van de acuerdo con el sistema. Vamos a ver ahora. Pues bien, mis amigos, ahora hemos entrado en el proceso de desinstalación. Fíjese usted ahora que estamos quitando el compresor de la parte eléctrica. Una vez que lo quitemos de la parte eléctrica, ¿verdad? Entonces, quitaremos los tornillos que están en los laterales, que están agarrando el compresor en la base. Porque, como usted sabrá, el lugar donde estoy trabajando aquí, la unidad condensadora está anclada en la parte de arriba. Entonces, estoy detrayendo aquí los tornillos para que luego podamos llevarlo a una mesa de trabajo. Porque el lugar donde estoy es un poco incómodo. Pues usted verá ahora lo que voy a hacer. Pues una vez colocado aquí, ahora usted verá que le voy a hacer unos muñecos y algo así por el estilo, para luego soldarlo. Y después que lo solden, como ya le hice su respectiva limpieza, como ya le mostré, entonces, luego pasaré a la fase de soldarlo. Pues como usted sabrá, amigos, esto es algo muy importante que hay que hacer. Cada vez que se va a instalar un compresor. Pues, mano a la obra. Pues, mi querido amigo, otra cosa que quería mencionarles también, a través de la instalación, es que este compresor que estoy instalando aquí, es un compresor de segunda mano. No le hago ninguna prueba porque ya le hice todas las pruebas respectivas que había que hacerle como compresor. Como ya ustedes saben, la medición del aceite se está ido a tierra, porque el dueño decidió comprar un compresor de segunda mano. Entonces, ya todas las pruebas están hechas, ahora lo que estamos en el proceso de instalación. Una vez instalado, entonces, usted verá los pases que vamos a hacer, para que luego continuemos con la instalación. Pero quiero que sepan y entiendan que el compresor es de segunda mano. Pues, mano a la obra. Pues, mi querido amigo, una vez instalada la válvula de servicio, como ya usted vio, ahora vamos a soldar la alta. Esta que estoy soldando aquí, es la de escape, la de descarga, o la de la alta presión, como la llaman en algunos países. Entonces, ahora, como siempre, apretamos los respectivos tornillos, para que el motor quede fijo. Aunque usted lo vea que es algo sencillo, pero un motor que usted no le apriete los tornillos, puede quedar vibrando, puede quedar con sonido. Entonces, es muy importante que los tornillos se los apretemos y los ajustemos al tamaño. Pues, mis amigos, una vez colocado esto, o hecho esto, ahora vamos a continuar con la otra instalación. Pues, ya puesto aquí en el lugar del sitio, ahora vamos a soldar la sución. Como ya le dije, no es necesario hacer una limpieza en el evaporador, porque sabemos de que el compresor lo estamos sustituyendo, porque no es de la misma capacidad. Quiero que sepan y entiendan, que el problema que está redactando aquí, o que está pasando aquí en esta instalación, es que el compresor, los compresores no son los mismos. De acuerdo a lo que dice el fabricante, y la placa de esta nevera, que si usted se para en el frente, le encuentra la mano derecha en la parte superior. Ahí están los datos, y a mí, en lo personal, que lo acabo de ver, me dice que es un cuarto. Y el que tiene instalado, o el que tiene instalado, es un tercio. De ahí, entonces, es la bulla que formula, cuando nosotros llegamos, que revisamos la nevera, usted pudo notar al principio, de que había mucha bulla. Esa bulla la generaba el compresor, porque los flappers se dañaron, por estar sometido a un lugar, donde no, en pocas palabras. Entonces, hubo mucha presión, lo cual, los flappers se fueron. Pues, siguiendo con el tema, ahora, estamos colocando el frito, amigo, porque es bueno siempre, en una instalación como esta, cambiar de filtro. Pues, una vez instalado el filtro, ahora vamos, a acomodar todo lo que es el sistema eléctrico, para organizarlo, y tenerlo en orden, para cuando arranquemos con el equipo, pues, no tengamos problemas. Una de las sugerencias que le doy siempre, amigo, es que organice todo, porque todo bien organizado, se ve muy bonito, pues, continuamos, y mano a la obra. Una vez instalado el filtro, ahora le estamos haciendo una limpieza, con el mismo gas refrigerante, donde estamos barriendo, y estamos sacando del sistema, como siempre le he dicho, toda la escoria, que se forman de la soldadura, porque quiero que sepa y entienda, amigo, que una vez que soldamos, así como usted ve, que la tubería se pone por fuera, así como se pone por dentro, y todo tiene que ser ahí. Ahora vamos a proceder, a soldar el capilar, a sabiendas, de que, esta pirueta, que siempre, de machacar el tubo en la punta, es con la opción, de que la soldadura, no corra hacia adentro, y me tape la punta del capilar. Pues, mis amigos, continuamos con la instalación, pues, mano a la obra. Ahora nosotros vamos a proceder, a ponerle el compresorcito, que tengo como bomba de vacío, para hacerle un vacío, para poderle traer, toda, la, el aire interno. Pues quiero que sepan y entiendan, que el aire tiene que ser evacuado, porque el aire contiene hidrógeno, y el hidrógeno contiene agua. Si el aire se queda allí, nos va a provocar una humedad, y va a traer como consecuencia, de que se tape el sistema. Pues, aquí estamos asegurándonos bien, de que las mangueras queden bien, porque esa es una parte muy importante, y como siempre a sabiendas, de que el azul, tiene que estar abierta, y la roja, cerrada. Pues, una vez que hagamos el vacío, entonces, lo vamos a romper, con refrigerante. Ahora lo que vamos a hacer es, fijar el compresor, en lo que se hace el vacío, colocar todo en su lugar, y, una vez que esté el vacío, entonces le vamos a colocar, refrigerante. Pues, mano a la obra. ¡Gracias! 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 Pues bien, mis queridos amigos, observe entonces usted aquí, que tenemos 2.64. Eso se debe, a que tenemos un capacitor de marcha, en la línea, y entonces le baja el consumo al motor. Fíjese entonces usted que tenemos aquí, ¿eh? 18 libras, del PSI que es lo que manda para su trabajo. Entonces observe usted que ya la nevera enfría de una madera que hasta apaga está apagando por teléfono. Entonces, puede usted hacer cuenta que cuando hay un motor que no va de acuerdo con el equipo trae como consecuencia ese tipo de problema. Fíjese usted entonces que este motor que tenemos aquí es de un cuarto y el motor que estaba anteriormente instalado es de un tercio. Entonces, quiero que sepa que estos son cuestiones que ya le voy a explicar. Pues ya ustedes saben. Vamos a ir a jugar cuando quieras. Está bien. Está bien. Pues bien, mis amigos. Entonces, ya ustedes saben que ya tenemos aquí lo necesario como siempre le hicimos su limpieza, le pusimos su filtro, limpiamos allí el condensador que es lo debido. Ya tiene un buen consumo y por la tubería de retorno que se ven bastante frías que está trabajando a través de los barcos. Y te puedo observar a través aquí del retorno que lo tenemos bastante bien. Hicimos una buena limpieza con el condensador y de acuerdo a lo que te puedo observar que el consumo tiene 2.59 y 2.60. Entonces, los que no quieren dejar dicho a nosotros que todo está bien. Porque si el equipo tiene lo necesario que mande el fabricante pues nunca va a tener problemas. Pues ya ustedes saben. Fue bien mi querido, Germán. Pues bien, mis queridos amigos pudieron apreciar entonces la diferencia que habían en los dos compresores. Ese era el problema. Esa nevera le instalaron un compresor que no iba de acuerdo a lo que hizo el fabricante. Amigos, tengo para decirles que eso no lo podemos violar. Oiga, ¿por qué motivo? ¿por qué motivo? Eso no se puede violar. Por el motivo de que cuando eso es un diseño ya de ingeniero para que trabaje con un capilar, trabaje con una cantidad de gas que va a mandar, trabaje con una cantidad de gas que va a recoger, el evaporador es suficiente para el enfriamiento, la condensación por igual. y entonces si usted pone un compresor más grande en ese lugar pues hay problema porque la condensación no va a ser igual, el flujo de refrigerante no va a ser igual. Entonces ahí va a ver lo que se conoce como una paradoja. Entonces va a traer como consecuencia lo que trajo que hasta dañó los flappers del compresor. Entonces quiero que siempre como le digo si nos llevamos del fabricante vamos a tener éxito mi amigo vamos a tener éxito se lo aseguro yo. pues gracias por prestarme atención espero que esta nevera falco de una sola puerta le sirva de experiencia para su trabajo y que Dios me lo cuide. Ah y como siempre si no se ha suscrito a mi canal suscríbase si le gustó ver a la campanita y como siempre cualquier detalle o cualquier cosa que usted vea en mí pues hágame llegar su sugerencia pues que Dios me lo cuide y será hasta un próximo video que Dios me lo cuide es que Dios me lo cuide lo cuide